Y Miguel Herrera aparece como la opción B de la Selección de México rumbo a Qatar 2022. El caso de que los dueños decidan que Gerardo Tata Martino no se mantenga al frente del tricolor, el Piojo asegura que nunca le diría que no al tricolor y opina que si Martino no tiene salud, se tendría que hacer a un lado. Miguel Herrera aparece como un posible técnico emergente de la Selección Mexicana en caso de que no siga el Tata Martino. Actualmente el argentino tiene problemas de salud, como lo mencionabas, debido a que ha tenido que ser sometido a cirugía por desprendimiento de retina y no pudo viajar a dos partidos de la eliminatoria. Como tú lo has dicho exactamente, creo que mi nombre siempre se ha estado en la mesa ahí. Me da mucho gusto, me da mucho orgullo. Quiere decir que sigo haciendo bien las cosas donde me presento a trabajar y que sigue siendo mi responsabilidad poder estar en boca de todos haciendo bien las cosas, reitero. Sinceramente mi cabeza está 100% con Tigres. Quiero ganar algo importante acá. También lo he dicho, nunca le voy a decir que no a la selección, pero hoy no pasa por mí. Yo tengo un contrato con la gente de Tigres y esperemos ver un buen mundial. Nos brinca por qué de repente él no va a los partidos por alguna circunstancia de salud, pero si no tiene salud, pues obviamente tendría que hacerse a su lado. Yo creo que él tendría que haber estado ayer ahí, más allá de, no sé qué tenga, la verdad, hablándonos de un ojo de no, de que sí. Pero si vuela Argentina, pues también puede volar Honduras. Entonces creo que son las cosas que a nosotros de repente no nos caen bien. Pero... Pero...